Max TV Portada es una presentación de Saludos amigos, bienvenidos a su programa Portada a través de la señal de Max TV Online desde Ecuador y para el mundo entero. El día de hoy tenemos un personaje de Portada, el actor ecuatoriano Danilo Carrera. Hablaremos de sus inicios y de su premio recientemente adquirido como mejor villano de telenovelas en base a esfuerzo y dedicación. Así que conversaremos con él tras el corte. Ya venimos. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La prefectura del Guayas. Los esperamos en Max Valores todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de Max TV Online. Hoy en nuestro programa tenemos a un actor de Portada. Él es Danilo Carrera quien ha hecho un alto en sus grabaciones de su última telenovela para darnos un espacio y poder entrevistarlo sobre algo que realmente a todo el Ecuador nos ha complacido. Y es su elección, este premio que obtuvo esta semana como mejor villano de telenovelas. Hablaremos con Danilo y le vamos a preguntar primero, bienvenido Danilo. Muchas gracias Pati, estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Más que nada porque esa vive en la puerta a poder compartirle un poquito de mi vida y de las cosas que estoy haciendo acá en México a la gente de mi país, a la gente del Ecuador. Así que estoy feliz de estar aquí contigo. Bueno, todo el mundo sabe y tú lo has dicho más de una vez que nunca pensaste en ser actor, realmente ni productor ni nada relacionado con este mundo del cine, de la televisión, pero que de pronto en tus inicios simplemente alguien te descubrió. ¿Cómo fue? Pues sí, nunca me interesó ser actor, ni ser un cantante, ni rockstar, ni famoso. Nunca me llamó la atención. La fama sigue sin llamarme la atención. Creo que es una herramienta que puedes utilizar para hacer cosas muy importantes como ayudar a los demás, ayudar a la gente o a los niños que no tienen dinero o están económicamente mal o gente que no tiene salud. Creo que para eso se utiliza la fama realmente. Pero todo empezó en un avión, un vuelo Miami-Guayaquil. Se me acerca un señor y me dice, pues, ¿te gustaría ser actor? ¿te gustaría ser modelo? La verdad me lo han ofrecido muchas veces, pero nunca me he interesado. Le di mi email a esta persona y a los que ni un mes, a las dos, tres semanas ya estaba en primera novela. Fue ir a hacer un casting, empezar a trabajar, aprender, pues, a los golpes, casi casi cómo se actuaba, cómo empezabas a manejar las cámaras. Fue algo que pasó muy rápido. Y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho, lo disfruto mucho. Pues se fue dando, es algo que se fue dando y al final del día creo que estoy donde estoy ahora porque mi papá siempre me dijo, lo que sea que hagas en la vida tienes que hacer lo mejor y ser el número uno. Creo que por eso es que me quedé actuando, porque no podía simplemente empezar algo y no llegar hasta la cima. Bueno, tú ya has vivido en varios países precisamente a propósito de la actuación y ahora estás en México grabando una vez más. ¿Cuál es la telenovela que estás grabando actualmente? Estamos grabando Hijas de la Luna, se estrenó esta semana. Es mi segundo protagónico aquí en México. Llevo cuatro novelas en México. Es una bendición, es una novela que era justamente lo que yo quería. O sea, si yo le hubiera dicho a Dios, dame esto, es exactamente lo que le quería una novela juvenil. Siempre estuvo a las nueve y media, que es el horario más fuerte, el horario de las novelas más importantes. El prime time. Por supuesto, las novelas, exactamente, las novelas prime time. Y pues bien hacer novelas prime time, pero pues yo soy el protagonista o el actor más joven de la empresa de Televisa. Yo les decía, ¿por qué me ponen en prime time? Pónganme a las seis de la tarde, a las siete de la noche, donde está la gente joven, que me vean las chicas de mi edad, las chicas de dieciséis, dieciocho. Esas son las que tienen que seguirme a mí y creo que como producto le puedo dar más a la empresa. Dicho y hecho, me dan un protagónico en una historia increíble, en Juez de la Luna, a las seis y treinta de la tarde. Y gracias a Dios y gracias al público, hoy en día somos la novela más vista en todo México. La novela número uno en un horario en el que nadie se lo esperaba, porque las novelas a las seis y treinta no tienen tanto rating. Hay mucho menos gente viendo televisión a las seis y treinta que a las nueve y treinta o a las ocho y treinta. Acá los horarios son seis y treinta, siete y treinta, ocho y treinta. Entonces, es una bendición. La verdad es que estamos muy, muy contentos toda la producción con el resultado del rating de la novela que nos vaya tan bien. Bueno, y veamos ahora realmente lo que nos tienen muy alegres aquí en Ecuador y creo que a todas tus fanáticas alrededor del mundo también, es el hecho de que hayas ganado como mejor villano de telenovelas esta semana en los premios TV y novelas. Vamos a correr un video en este momento para recordar un poco de qué se trató. Adelante. Conoceremos a estos grandes actores que en este año se disputan el premio a mejor villanos. Ellos son... Mejor villano Danilo Carrera La doble vida de Estela Carrillo El calado te va a poner la correa Y sabes qué, te va a hacer como perra donde quiera que vayas Hará todo Caer en tentación Te dije que tu vida se iba a arruinar por esa mujer y te seguiste de frente Eduardo Santamarina Sin tu mirada Para que aprendas a respetar a tu padre ¡Tú no eres mi padre! Pedro Moreno Me declaro culpable A ver, pásame tu dirección ¿Vas a venir a recogerlo? No Voy a esperar a que tú me lo traigas en tu silla de ruedas a dos millas por hora Alfredo Gatica Enamorándome de Ramón Es su problema Le marco después Y no me vaya a salir con lo mismo Porque se olvida de mí y de su hijo Y el ganador de esta perna es... No, no, no lo digas, no lo digas Se mueren de la emoción Santa Farina ¿Quién será? ¿Quién? Gatica ¡Mira! Vas ¡Danilo Carrera! Doble vida de Estela Carrillo Pues primero que nada agradecer a Dios Agradecer a Dios y a la Virgencita Sin ellos yo no soy nada Agradecer a mi familia Ángela que está ahí conmigo hoy esta noche Te amo Agradecerle a Lalo A Rosy Que todavía no entiendo cómo le dieron el personaje más mexicano en la televisión en ecuatoriano En verdad Gracias por creer en mí Cuando tal vez ni yo creía tanto como ustedes Es el personaje más complicado que he tenido Dormía dos, tres horas En verdad Tenía que investigar qué significaba Chilpayate Sin tener ni idea Pero tuve a los mejores compañeros David, Ariadne, África Gracias Agradecerle pues a mi familia como ya lo dije a mi mamá Y saben qué A toda la terna que estuvo conmigo Se lo merecen Todavía no puedo creer que Alexis Ayala no tiene uno de estos como mejor villano Y yo sí Alexis Mañana estrenamos novela Te quiero Te lo dedico Gracias a esta empresa Porque hace años Estuve nominado a Revelación Y hoy gano mejor villano Y no habla bien de mí Habla bien de la empresa Que cree en la gente que se compromete Y que se dedica Muchas gracias a todos ustedes Buenas noches Gracias ¿Es real Danilo Que no creías en ti? ¿No creías que ibas a funcionar para esta telenovela? No es que no creía que iba a funcionar Simplemente nunca creí Iba a sonar esto tal vez muy arrogante Nunca creí que lo podía hacer también O sea el trabajo fue impecable Pero no fue impecable por mí No es que Danilo Ay qué bueno que soy Tuve un equipo increíble Unos directores espectaculares Tuve compañeros espectaculares Hay muchas palabras Mucha de la jerga mexicana Que uno conoce Que significan palabras Entonces era un personaje muy difícil Era un personaje bastante complejo Era un villano Que tenía que violar a la protagonista Y al mismo tiempo Que la gente diga en su casa No importa Quiero que la protagonista Se quede con el malo Entonces Era un reto bastante grande Y Un reto de actuación Por supuesto Exactamente Y el hecho de que sea un personaje Con una idiosincrasia mexicana Tan marcada El machismo Pues que existe en toda Latinoamérica Pero la manera en la que sigue en México Es diferente Esa Esa idiosincrasia Del hombre norteño mexicano Con su acento Con sus palabras específicas Con su manera de hablar De caminar De reaccionar De pensar Todo eso Pues es un riesgo grande Dárselo a alguien que no es mexicano Imagínate O sea Dárselo a un ecuatoriano O a un argentino Claro Entonces No es que no creí en mí Tal vez no creí Que lo podía hacer Tan bien como lo hice Y te digo Fue gracias A un equipo De gente Que estuvo detrás de mí Para que yo pudiera lograrlo ¿Qué pasaba por tu cabeza En esos momentos previos A la elección Al anuncio más bien Que estaban haciendo ¿Qué pasaba por tu mente? La verdad No No estaba nervioso Si lo Si lo ganaba Lo ganaba Y si no lo ganaba Pues yo ya había hecho mi trabajo Ya había dado mi 100% La gente le había encantado El personaje Creo que al final del día Más que el premio Era lo que la gente Había visto en la pantalla Y Y se siente igual De Yo creo que incluso Hasta más Gratificante Caminar por la calle Y que alguien se te acerque Y te diga Con verdad Dios te bendiga Gracias por divertirme Todas las noches Cuando me pasas en la calle Es más grande Que cualquier premio No le quiero quitar mérito El premio Obviamente Es mi sonrisa Pero Pero pues No sé No estaba No estaba nervioso Creo que Mira Te lo pongo En otras palabras Cambiaría ese premio Que aquí lo tengo Pues se los Se los Quería enseñar Y compartirlo Con todos ustedes Yo no te doy novelas A mejor villano Cambiaría este premio Y dejaría de ganar Un Oscar En mi carrera Por Porque en mi país No hubiera Más casos De niños abusados No hubiera hambre No hubiera corrupción Porque en mi país No hubiera desigualdad Te lo juro O sea Me parece que sí Los premios están bonitos Y lo que quieras Pero hay tantas cosas Más importantes Que Que la verdad Pues No es que tal vez No me emociona tanto Como Como debería emocionarme No lo sé El tema Este tema En la doble vida De Estela Carrillo Y en otras producciones No solamente en México Sino en producciones internacionales Que abordan De alguna manera El tema Del narcotráfico ¿Cómo ¿Cómo lo ves tú? Algunas personas critican El hecho De que La gente pudiera ver A estos personajes A quienes En su determinado momento Toma como un ejemplo Precisamente como algo Para no hacer las cosas bien Mira que Televisa Tiene una postura Muy Muy marcada Sobre eso Y esta es la primera Pues Narco Novela O narcoserie Que ha producido Televisa La doble vida Estela Carrillo Pero hay algo Muy importante Que hacen ellos En este caso Yo que soy El que lava dinero Pues el personaje Que De cierta forma Tiene una adicción A las drogas Mi personaje es el malo Mi personaje es el villano En ningún momento Mi personaje es bueno En ningún momento Le enseñan a la gente Que está bien Hacer lo que se hace A diferencia De otras empresas Otras productoras Que hacen apología Al crimen Y pues El héroe de la historia Es el narcotraficante El asesino El asesino El violador Al contrario Aquí Aquí el malo soy yo El malo es Es el personaje Que yo estoy haciendo Y le enseñas a la gente Que ese personaje También sufre Que por las cosas que hace Mueren sus amigos Termina sin Sin su pareja Pues Su mujer Termina dejándolo Termina pasando Muchas cosas malas Y sufriendo mucho Entonces Yo sí creo Que si vas a contar Una historia Tienes que contarla Como es En este caso Mi personaje Danilo Si es que hay Una segunda temporada O una tercera Mi personaje O tiene que terminar En la cárcel O tiene que morir Mi personaje No puede seguir Viviendo Como vive Y siendo rico Y con una sonrisa En la cara Va a ir un momento En que todas estas cosas malas Tienen que agarrarte O sea Pues Ahí tienes a los narcotraficantes Que tienen miles De millones de dólares Y viven en la selva En un huequito Porque los está buscando El ejército Pasa mucho aquí en México Y en todo el mundo De narcotraficantes Creo que Creo que lo importante Es contar una historia Pero contarla bien Y enseñarle al público La realidad Lo que está bien Y lo que está mal Así es Danilo Y continuamos Amigos Después del corte Conversando Con Danilo Carrera Y hablando De sus telenovelas De lo que él quiere De su vida Y de lo que viene En su futuro también Ya volvemos La prefectura Impulsa la justicia Y la paz Con URRA Recuperamos cada año 5.000 animales Promoviendo la adopción Y la inclusión familiar De animales Con discapacidades Y desde nuestra Oficina Especializada De Investigación ERA Desarrollamos El primer estudio En el país Sobre maltrato animal Nuestros proyectos Sociales Nos ayudan A construir Un Guayas Imparable La prefectura Del Guayas Los esperamos En Max Valores Todos los jueves A las 10 de la mañana Por la señal De Max TV Online Y continuamos hablando Con nuestro personaje De portada Se trata Del actor ecuatoriano Orgullosamente ecuatoriano Danilo Carrera Huerta Con quien estamos Conversando En este diálogo Después de este premio Importante Que acaba de ganar En México El premio Mejor Villano Uno de los tantos premios Porque yo quiero leerles Algunas de las cosas Que ha obtenido Danilo Danilo Se ha ganado El Miami Life Awards Se ha ganado El Kids Choice Awards En Argentina El rostro De People En español Mejor actor revelación Kids Choice Awards En México Y este último Gran premio Entre otros muchos Las llaves de la ciudad De algunos lugares Ciudades ecuatorianas Ciudades donde habitan Muchísimos ecuatorianos También en Estados Unidos Le han abierto las puertas Tiene seguidores Alrededor del mundo Y es Un producto Por decirlo de alguna manera Es un compatriota Es un ecuatoriano 100% ecuatoriano 100% ecuatoriano 100% barcelonista 100% de comida típica Danilo Me encanta Me encanta La comida típica Es más Cada vez que llevo Guayaquil Lo primero que hagas Comer arroz Con menestra Y carne Y patacones Porque Aunque puedes comer Arroz con Con frejoles Pues si le quieres Mar así En cualquier país De Latinoamérica No hay nada No hay nada Como el nuestro Así que es lo que Primero O no Si no es el desayuno El desayuno Tiene que ser un bolón O un tigrillo ¿Verdad? Es decir Crecí en Guayaquil La gente a veces Se olvida que soy Guayaquileño Y pues Y que crecí En la ciudad más linda Del mundo Siempre le digo Para mí Guayaquil Fíjate que he estado En París He estado en Roma He estado en Venecia He estado en Nueva York Los Ángeles México Y para mí Guayaquil Sigue siendo la ciudad Más linda del mundo Y siguiendo con el tema De las novelas Y de este mundo Realmente singular Y a veces difícil A veces voraz El mundo de la actuación De los actores Actrices ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo has vivido? Porque es un mundo Muy muy competitivo ¿Sabes qué? Yo Yo jugué fútbol En Ecuador Y fui campeón nacional Sub-18 Aquí tengo mi Mi anillo Para recordarme siempre Cuando fui campeón De campeonato Ecuatoriano de fútbol Hace 10 Ya 11 años En el 2007 Y ahí te enseñan Que la única persona Con la que compites Es contigo mismo Y yo lo tengo clarísimo Yo no compito con nadie Y si quiero competir conmigo Pues le va a ir muy mal Porque nadie me va a hacer Más competencia que yo Nadie me va a criticar A mí mismo que yo Nadie va a esforzarse Por ser mejor Que yo Por mí mismo O sea Es algo que Que tengo dentro de mí En todo lo que hago Quiero ser el mejor Quiero ser el número uno Y si no lo logro Voy a trabajar hasta lograrlo Y lo he logrado hasta ahora Hasta ahora creo que Gracias a Dios En todo lo que he hecho Y me he propuesto Lo he conseguido Entonces la competencia Sí Las envidias Hay muchísimas Hablan mal Muchas veces Y Y que hablen Si hablan mal Quiere decir Que estás haciendo Muchas cosas bien Y en este movimiento Internacional Que existe De denuncia De los abusos sexuales Que han ocurrido En Hollywood Por parte de actrices De actrices De gran trayectoria Y que recién pues Están saliendo a la luz ¿Cómo tú ves Esta situación Referente a Toda esa gente A todos esos jóvenes Que buscan actuar Todas esas chicas Que buscan Brillar Y llegar a ser alguien En la actuación Mira pasa en todo el mundo Pasa en Hollywood Pasa en México Pasa en Miami Recientemente En México también Ha salido a la luz Algo Seguramente Sí Seguramente Y seguramente En Guayaquil Y en Ecuador Con lo poco Que producimos Estoy seguro Que ha pasado Y no pasa solamente En la actuación Porque hablamos En la actuación Que tiene todos Los reflectores Y todas las cámaras Enfocadas a esta gente Porque son famosas Pero pasa también En una oficina De abogados Y pasa también En una bananera O en una camaronera Pasa en todas partes De las cosas Sexuales Algo Que desgraciadamente Una persona Con poder Pues Usa Para Para pues Obtener Algo De alguien más Yo sí creo Que en el caso De lo de Hollywood Me parece Perfecto La gente Que lo denunció En el momento En el que pasó Cuando pasó Si te pasa Lunes A las 7 de la tarde Y lo denunció Hace el martes En la mañana Perfecto Te lo aplaudo Las personas Que De cierta forma Si se vendieron Al diablo Y ahora 20 años después Que aprovecharon Todo Que les hicieron Una carrera Porque se acostaron Con alguien O porque hicieron Algo con un productor Vengan 20 años después A decir Ay también Abuso de mí Pues ya Ya a mí La verdad Y aunque suene mal No me parece abuso Esa persona pues Dio algo a cambio Para que le hagan Una carrera Estoy totalmente en contra Nunca lo haría yo Gracias a Dios No me ha pasado Creo que no me ha pasado Porque soy una persona Que Sabe darse a respetar Y sabe que Que Pues la gente La gente que está conmigo Sabe que no No es algo que busque O que necesite Cada cual consigue Sus cosas como puede Unos pues Hacen Cosas Que yo no haría Y otros Tal vez les toma más tiempo Y las consiguen Yo estoy totalmente En contra Del Del Acoso Que es algo que Está pasando muchísimo No solamente No solamente Pues en México Lo nombré hace un rato O sea El abuso a menores En Ecuador Que me parece Una cosa terrible Y que la gente No lo denuncia A veces por miedo O por vergüenza Lo puse en mis redes sociales Si algo pasa Y Y Sientes esta vergüenza Igual tienes que decirlo Creo que el momento De denuncia Es el momento En el que pasa Así que Totalmente de acuerdo De acuerdo Danilo En eso Realmente en Ecuador A propósito De las últimas Denuncias De abusos sexuales Cometidos Contra niños En colegios Escuelas Realmente es algo Que no podemos permitir Y hay un gran movimiento Ciudadano En el que Lógicamente Están involucrados Actores como tú Ecuatorianos Al fin y al cabo Que decimos no Que decimos basta Un pare Nadie puede quedarse callado Tenemos todos Que salir al paso A defender a nuestros niños Las autoridades incluidas Es algo De lo que Absolutamente Claros Estamos Danilo Otra de las cosas Que quería comentar contigo Es La emoción Que sentimos Cuando diste tu discurso Aceptando este premio Como mejor villano Y agradeciste a Dios Agradeciste a la Virgen Que tanto Han sido tu apoyo A lo largo de tu carrera Vienes de una Familia grande Conozco a tu madre Elcita Huerta Maravillosa mujer Conozco también A tus hermanos Una familia sólida Que tanto sirvió Esta unidad Estos valores Para llevarte adelante En el mundo de la actuación 100% 100% Creo que si yo Hoy no soy Ni drogadicto Ni alcohólico Ni tengo una vida Desordenada Es porque tengo Las bases de mi familia Sí La fama Hay momentos en los que Te puede pegar Y de repente Te puedes creer El mismo Dios Lo he visto pasar A mucha gente En las novelas Empieza una novela Y no son nadie Son tranquilos Son gente normal La novela sale al aire Y al mes Y al mes Ya flotan No tocan el piso Al caminar Es una locura Creo que el hecho De trabajar Y cuando terminas De trabajar Llegar a tu casa Y que tengas Una familia estable Es lo más importante Y mi mamá Siempre me enseñó Que sin la Virgen Y sin Dios Sin Jesús No somos nadie Yo soy católico No soy un santo No me acerco Ni siquiera Ya quisiera yo Algún día llegar A la santidad Pero no No me falta mucho Creo que Creo que he tenido Tantas bendiciones Y tantas cosas Que no es Danilo El que es El superman Y bacán Que logra todo Alguien arriba Que me va guiando Y me va dando todo Pues si ese es Dios Y Danilo ¿Qué mensaje le darías A muchos jóvenes Que realmente Están pensando En no seguir Con las carreras Digamos Las normales Por llamarlas De alguna manera Las carreras De médico Abogacía Y otras Arquitectura Entre otras Sino que quieren Dedicarse a este mundo Del arte De la actuación Que como padres Muchos lo ven Como tan complicado Tan difícil Pero sin embargo Lo han hecho Y lo es Mira Yo creo que en Ecuador Hay muchísimo talento Yo estoy seguro Que en Ecuador Hay gente Que son mejores actores Que yo Mejores actrices Que yo Que tienen habilidades Históricas Mucho mayores A las mías Eso lo tengo Clarísimo Yo simplemente Me lancé Yo salté Al abismo Yo salté Al abismo Y en la caída Construí un avión Y aterricé De De buena forma Yo creo que Es saltar Es saltar Hay muchos caminos Todo el mundo Tiene su tiempo Lo más importante Es la preparación Yo sigo estudiando Sigo preparándome Sigo tratando De mejorar Día a día Trato de dar Mi 100% Todos los días Es de constancia Son muchas 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 cosas Que tiran al éxito Y dime una cosa Y te pregunto lo mismo Y tú me contestarás Papi Bueno Realmente Contéstame esta pregunta Ok Que es más difícil Ser un actor De telenovela O terminar siendo Un cirujano plástico Exitoso Bueno La verdad La verdad Creo que es igual Es difícil Las dos cosas Tienen su complicación Tremenda Exactamente Siendo actor Tienes que dedicar Muchas horas De tu tiempo Si no es todo el día A estudiar tu personaje A hacer La investigación De tu personaje A tratar Mejor dicho De enfrentarte A ti mismo Cuando las personas Son perfeccionistas Quieren superarse Como en tu caso Quieren hacer Todo perfecto A la perfección Es difícil Es complicado Luchar Contra nuestro mayor juez Que somos nosotros mismos Nosotros mismos Yo creo que a eso Se enfrentan Todas las profesiones Del mundo Cuando las cosas Quieren hacerlo Con pasión Con amor Con de nuevo Se enfrentan a eso Exactamente Exactamente Así es Danilo Pues nos ha encantado Conversar contigo Y pues te invitamos A que nos sigas En nuestras redes sociales Y a nuestros amigos Televidentes También Les decimos Aquí está una muestra De lo que un ecuatoriano Puede hacer En el extranjero Hay ecuatorianos Que están triunfando En estos momentos Y forma parte De nuestro segmento De portada De personajes De portada Donde se demuestra A su vez Que la gente Con pasión Y en base A esfuerzo Y a perseverancia Pueden lograr Lo que quieran En esta vida Gracias por acompañarnos Danilo Y será hasta Una próxima oportunidad Gracias a ti Te mando un besito Patti Gracias por tenerme Un saludo A toda mi gente De Ecuador Este premio También es ustedes De un huella Que extraña Que extraña Su comida Su tierra Su gente Su acento Todo Todo Se les quiere Y gracias Por quererme también Bendiciones Gracias Danilo Hasta la próxima amigos Nos veremos en portada Una vez más Portada Fue una presentación de Chau 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 Chau